El año tiene cuatro estaciones y yo para quererte cuatro ocasiones de buena suerte cuatro maneras tengo para quererte y que me quieras. Eres acasiano, coño, con tu cabello dorado y tu beso son las hoas que el viento no se ha llevado. Eres abierto el invierno con esa risa de nieve pero mi amor es la llama que a derretirla se atreve. El año tiene cuatro estaciones y yo para quererte cuatro ocasiones que buena suerte cuatro maneras tengo para quererte y que me quieras. La, 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 la... Eres tú mi primavera eres a mi y eres rosa Y yo merezco tu beso, que yo cultivo en tu boca Eres mi sol de verano, eres ama por las rojas Que mis cigales solesen y por mi alma se asoma El año viene cuatro estaciones, y yo para quererse y cuatro ocasiones Que buena suerte, cuatro maneras, tengo para quererse y que me quita El año viene cuatro estaciones, y yo para quererse y cuatro ocasiones Que buena suerte, cuatro maneras, tengo para quererse y que me quita El año viene cuatro estaciones, y yo para quererse y que me quita El año viene cuatro estaciones, y yo para quererse y que me quita El año viene cuatro estaciones, y yo para quererse y que me quita